Bueno, la verdad que contento, ¿no?, porque el equipo está agarrando un muy buen nivel, creo que estamos cerrando esta segunda vuelta de muy buena manera, la verdad que creo que se está haciendo lo que venimos practicando y, bueno, esperemos seguir así, seguir mejorando los pequeños errores que por ahí podemos cometer y, nada, seguir trabajando con la misma humildad, ¿no? La verdad es que, bueno, con el correr de los partidos uno se va entendiendo, Jorge es un jugador que por ahí tiene un juego muy similar porque no da ni una pelota por perdida y, bueno, por suerte las cosas no están saliendo bien y Motagua ha levantado el nivel, ¿no?